aquí comienza fútbol online con Marcelo Sarni amigas y amigos de radio uruguay online feliz almuerzo buen provecho sábado 19 de noviembre 2016 la una de la tarde en toda la república oriental de uruguay las 11 de la mañana acá en new jersey amaneció un día lindo para ser otoño no tan frío pero estamos esperando para mañana domingo los primeros copos de nieve acá por el norte de los eeuu están disfrutando me imagino de lo mejor de la música popular uruguaya acá en radio uruguay online bueno vamos a hablar un poquito de fútbol verdad en nuestro primer bloque de hoy la última fecha del año de las eliminatorias sudamericanas el otro día en santiago uruguay terminó perdiendo con chile 3 a 1 que podía haber sido 3 a 2 con el penal que pateó mal pateado suárez al final del partido uno de esos partidos que uno lo empieza a mirar y se sorprende un poco verdad porque los primeros 10 minutos el dueño del partido fue uruguay fue la selección celeste con un par de situaciones de cabani y otra de sánchez un tiro que pasa raspando el palo izquierdo del arquero bravo mucho más presionando la salida de juego de la sesión chilena uruguay les diría que en la primera media hora no fue muy superior uruguay a chile en el minuto 17 cabani después de haber tenido dos tras un pase de su compinche suárez le pega duro para bater a bravo y el justo uno a cero de ese primer tiempo chile no tenía respuesta uruguay estaba marcando bien en la mitad de la cancha y por supuesto en la parte defensiva atrás en la saga recién los últimos 10 minutos de primer tiempo que chile empezó a jugar más por el lado derecho de la defensa uruguaya donde estaba el mono pereira y ahí sale el gol del empate no alexis sánchez para boseyur el centro bien colocado a la cabeza de vargas que saltó solo en realidad pero se la puso en la cabeza boseyur para marcar el empate con que terminaría el primer tiempo si ese primer tiempo uruguay lo terminaba ganando 2 a 0 nadie podía decir nada verdad uruguay que empezó partido una vez más jugando sin un armador sin un número 10 vaya curiosidad en el segundo tiempo el maestro tabárez terminó jugando con dos de los tres días que tiene con gastón ramírez y con lo deiro que poco pudieron hacer el segundo tiempo a ver chile empujado por su gente evidentemente empezó a jugar más acercarse más al arco de uruguay y en una salida de un lateral alexis sánchez hace una madre de cuerpo el vecino no lo entendió así y le pega fuerte no al primer palo de muslera para poner el segundo me da la impresión de muslera estaba tapado por coates si mal no recuerdo en esa jugada y por algún otro jugador chileno y ahí se puso en ventaja la sesión chilena con alexis sánchez en el primer tiempo me había olvidado por supuesto de una jugada que puede haber sido el segundo gol de uruguay el penal que le cometió medel para mí no bravo medel medel lo cruza y bravo después lo toca abajo un penal que el árbitro no cobró que podía haber sido en ese momento el 2 a 0 de uruguay pero bueno tras la salida de ese lateral el gol de alexis sánchez ahí tabárez mete un cambio de gastón ramírez por sánchez que estaba dando sentido después dentro de lo deiro pero siguió dominando chile era más peligroso uruguay se animó y tenía un poco más la pelota en esa segunda mitad del segundo tiempo pero sin claridad verdad y ahí viene el tercer gol que es una salida de meta y un gran pase porque fue un pase de 40 metros de días que le cae justito a alexis sánchez y define muy bien para poner el tercero y liquidar el partido la figura de la cancha delante 20 alexis sánchez en uruguay me gustó vecino un volante todo terreno que aparte cuando tiene la pelota de la jugada con sus compañeros la defensa uruguaya uruguay tuvo sus altibajos verdad como el tercer gol del chile en el segundo también del chile y suave bueno peleándolas todas y al final se calentó le rompen al le sacaron la amarilla y no va a poder jugar contra brasil al igual que en bolera verdad no va a jugar contra brasil ese partido era un resultado de empate pero bueno uruguay cometió un par de errores y lo pagó mismo así sigue en la segunda posición ahora con menos diferencia que el tercero pero sigue bien uruguay verdad bien ubicado un equipo está bien está bien trabajado sólo faltaría que el maestro se siguiera y pusiera a un número 10 para jugar más al fútbol con suárez y cabana y ahora hay que esperar hasta marzo no bajó armulera no bajar suárez seguimos a brasil pero quedan como cuatro meses no vale la pena ponerse a maquinar ahora verdad el otro gran partido que la gente esperaba era argentina recibiendo a colombia ganó bien argentina 3 a 0 colombia tuvo la pelota en el segundo tiempo pero no inquieto no tuvo situaciones de gol jamás rodríguez no estuvo en su mejor partido lo mismo que falcao algo de cuadrado flojo colombia en la defensa ganó bien argentina con un golazo de messi con otro pase magistral de messi o sea los tres goles argentina los hizo messi buen partido de lucas plato en el sustituto de huaí mejoró argentina en el primer tiempo donde lo que había mostrado terminó sacando la diferencia y ganando bien ese partido argentina que ahora en marzo va a recibir a chile los jugadores argentinos no van a hablar más con la prensa porque el episodio ese de la besi en la concentración verdad a la noche perú esperaba sorprender a brasil y no lo consiguió ganó bien brasil perú lo intentó pero está en un recambio con muchos jugadores jóvenes un recambio que está haciendo gareca pero brasil está jugando bien está jugando bien tienen animar parte gabriel de jesús coutinho una buena defensa está formando brasil también y paulinho en la mitad de la cancha justo ganador frente a perú verdad bolivia le ganó la altura paraguay no podemos hablar mucho de eso paraguay a los tumbos cayó y bueno es así hay que esperar ahora hasta marzo a ver qué pasa me molestó un poco tengo que decirlo la actitud de la prensa de chile antes durante y después del partido con fotos irónicas contra suárez me molestó que festejaran en los periódicos con fotos el dedo una vez más de jara contra un jugador uruguayo espero que la fifa lo suspenda de por siempre este muchacho jara porque tiene algún problema mental psicológico grave y me molestó también que aprovecharán el conteo de 15 copas américa de suárez mostrándole los dedos a la hinchada del chile y sólo pusiera la foto de cuando llegó al número 3 o sea el dedo del medio entonces ahora también chile quiere que uruguay que suar se ha sancionado la verdad que no entiendo un país tan bonito como chile que tenga periodistas que se dediquen a todo eso pero bueno es divertido es lindo vivir las eliminatorias cuando uno vive fuera del uruguay en este caso acá en eeuu porque tenemos compañeros de trabajo de todos lados ecuador muchos colombianos peruanos mexicanos por supuesto entonces lo vean los partidos son esa discusión esa broma verdad algunos se calienta y no vamos a decir que no alguna vez no nosotros mismos nos hemos calentado se hacen apuestas también se vive al otro día el mexicano comenta el partido de méxico el peruano de perú no hay argentinos por acá el colombiano que sigue mucho su selección a pesar que le cuesta mucho llegar a posiciones más interesantes en el último mundial colombia llegó hasta ahí y bueno lo eliminó brasil me estoy acordando ahora pero es muy interesante una experiencia que la he compartido uruguayo que están alrededor del mundo ahora los veo del partido o sea el partido de los dedos como no sé se me ocurrió decir a mí el partido de chile uruguay el partido de los dedos bueno lo dejamos disfrutando de su almuerzo y con lo mejor de la música uruguay uruguaya que en el segundo bloque vamos a hablar de la fecha 12 del campeonato uruguayo que empieza hoy sábado 19 no te olvide del pago si te va para la ciudad cuánto más lejos te va la parte tenés que acordar cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar pero algunas son olvidos y otras son cosas no más no echen la maleta lo que no vayas a usar son más largos los caminos para el que va a cargar de más ahora que sos mocito y apitas como el que más no cambien nunca de trillo aunque no tengas pa fumar y si sentís tristeza cuando mires para atrás no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va no te olvides del pago si te vas pa' la ciudad cuánto más lejos te vayas más te tenés que acordar cuánto más lejos te vayas más te tenés que acordar bueno amigas y amigos de radio uruguay online disfruten de su almuerzo una de la tarde 15 minutos sábado 19 de noviembre en este segundo bloque vamos a hablar de la fecha 12 del campeonato uruguayo especial que empieza hoy pero antes quería a ver estamos el fútbol uruguayo es el fútbol de los comunicados el comunicado de los jugadores de la selección para la AUF y para Tenfield el comunicado que después sacó la AUF ahora ayer viernes un comunicado de los jugadores hasta de la segunda división apoyando el primer comunicado de los jugadores de la selección a mí me parece obvio y con todo su derecho que los jugadores quieran hacer sacar lo que ellos ellos se merecen por derechos de imagen ¿verdad? parece que por año la empresa Tenfield le deja a la AUF en 9 millones de dólares mientras que la empresa factura unos 45 millones yo no soy economista aclaro es un tema muy muy delicado ¿verdad? cuando termine el año el 31 de diciembre está el nuevo contrato de Tenfield que pagó los 25 millones contra los 24 y algo de Nike pero hay algunos rubros del nuevo contrato que no están incluidos y la AUF quiere sacar provecho de eso ¿verdad? o sea la novela está por la mitad y no sé si llegó a la mitad todavía pero los jugadores están en todo su derecho de intentar cambiar un contrato que se hizo con Tenfield hace 18 años en el año 1998 bueno lamentablemente está todo el fútbol la política de fútbol metida en todo esto y hubo reuniones para sacar al ejecutivo entre presidentes de los clubes esta semana que pasó Casal que les pidió para sacar al ejecutivo y bueno no es un tema no es un tema fácil pero bueno hoy arranca la fecha 12 partido evidentemente principal el campeón del siglo Peñarol recibe a Cerro Cerro que viene de hacerle un buen partido nacional en el trócoli con Morín Franco un jugador que las pelea todas ahí arriba con presidero en la mitad de la cancha con un buen arquero, una buena defensa le puede complicar el partido hoy a Peñarol que va a tener cambios precisamente en la parte de atrás Jonathan Quintana, salero juvenil que va a jugar por Valdés y Park que están lesionados junto con el brasileño Bresan y Gianni Rodríguez, el lateral izquierdo hacía tiempo que no jugaba después es más o menos el mismo equipo del último partido con Dible, con Junor Arias, Dego Rossi Guzmán Pereira, Nathan Nández, Nicolás Dible repite el equipo preparando el clásico para el domingo que viene partido complicado pero evidentemente el favorito ahí es Peñarol después tenemos Colonia-Fénix, un partido muy parejo Plaza Colonia recibiendo a Fénix, un partido muy parejo creemos que por el momento que pasa Fénix está en condiciones de terminar con la victoria en ese partido tenemos Villa Española-Boston River Boston River de gran campaña el Villa Española luchando por el descenso Liverpool-Sudamérica Sudamérica del técnico español de un estilo muy particular grita durante dos partidos pero ganó el otro día Sudamérica y lo está empezando a hacer funcionar y Liverpool quiere decir que sigue más de cerca a Danube y a Nacional lindo partido me parece que el favorito ahí sería Liverpool pero acá no voy a dar pronósticos Racing-River muy parejo están los dos no muy bien en el campeonato Rampla Juventud Rampla jugando por el descenso y Juventud con un equipo armado y con gente muy experiente a ver eso es mañana vamos a tener a uno de los líderes Danubio residente a Wander ojo que Wander juega bien uno de los mejores equipos que juega en Uruguay Danubio va a tener la delantera la misma con Ardais la nueva sensación del fútbol uruguayo Juan Valera libera hay unos cambios atrás en la defensa de Danubio porque se le llenó o está suspendido el brasilero y Wander que juega bien juega bien así que partido difícil y pronóstico y el domingo en el partido del domingo defensor en el parque Rodona Francini recibe a Nacional el defensor va a jugar el Nico libera lo dirige Eduardo Acevedo buen técnico ex técnico de Nacional también y en México en muchos equipos y Nacional que parece que sigue la única duda Fuchile o Espino Fuchile está recuperado y después Nacional repite al mismo equipo porque se confirmó que va a jugar también el centro delantero Hugo Silvera que estuvo algo sentido lindo partido no va a ser fácil para Nacional en el Francine defensor tiene lo suyo no ha tenido mucha suerte porque ha merecido ganar un par de partidos pero con merecer no llegamos a ningún lado ¿verdad? linda fecha y ya se está definiendo porque el domingo que viene por ejemplo es el clásico y el sábado vamos a hacer la previa del clásico acá el sábado 26 en Fútbol Online con nuestro amigo Daniel Fracueli con quien hicimos Futbolísimo hace 6 años y todavía sigue Futbolísimo en Youtube vamos a estar hablando del clásico el domingo que viene bueno fecha 12 del fútbol de los comunicados lamentablemente espero que termine todo en paz antes de terminar los cánticos agresivos de las hinchadas los jueces dicen que ellos no van a detener los partidos porque no les corresponde a ellos y la hinchada grita una cosa ahorita otra le parece correcto así que por ahora no va el tema de los cánticos de la suspensión momentánea de los partidos por los cánticos agresivos bueno nos vemos el sábado que viene en una semana con la previa del clásico sigan disfrutando del almuerzo buen provecho y a la mejor música popular uruguaya en radio uruguay online nos vemos el sábado el sábado que viene acá en fútbol online ten for hasta aquí fútbol online con marcelo sarni sarni el sábado y el sábado el sábado l el sábado ¡Gracias!